hasta el carro hasta el carro reportando desde el cantón y y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Fuera la formando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos이에요! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue volando! ¡Seguimos más fuerte! ¡Suscríbete! ¡Llegamos a la quebrada! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Coco! ¡Que los pocos van adelante! De verdad que los pocos van adelante muchachos ¿Usted se pone adelante? Sí, adelante, adelante ¿Y ya sabes por qué pintó usted? ¿Lo recuperó o no? ¡Alector! He creado que no haya crecido la quebrada esa ¿No ha crecido todavía? ¿Crees que falta todavía el que bajera? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De abajo ¿De dónde viene esa? Yo creo que es la que pasa allá por Magui ¿Esa es? Ahí pasa por Magui Cuando fuimos a Aja Por la saliera Ahí viene ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mire! 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 ¡Como! ¡De rebote con negro! ¡Está malo! ¡No lo dejó! ¡¿Qué fue eso?! no pasó nada tiene todo el carro esta parte la pechuga las tigeras le quebraron hay que ahí está un gran tope hay como un bache con razón que la puedes las tijeras de la santa fe destruidas cuando las 10 tiradas el carro lo que no veron y chiquita cámara que anda adentro ahí están las pruebas está la santa fe mi nombre de salida cuando habla de los 750 si te gustas si te gustas por la razón ya no me dio la idea donc a nadie le hacen otra la ilusión las palabras como lo que hay en camioneta así no me estoy llamando a todos a la puerta que le hacía ahorita no se oye no haría un ruido de chatarra vieja si el otro día que la gané venga 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 hasta me bajé yo a verla y quede chingada la primera a ver es que a ver si llovió así arriba como llovió aquí abajo duele la costa no 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 me toca le toca hoy le toca hoy otra vez buena misión hay hay si muchachos se han tirado un pedo ahorita pero un pedo si muchachos se han tirado un pedo ahorita pero un pedo la jessica es porque la joana dejó más atacado la que lleva las negras más paradas la que lleva las negras más paradas la jessica ve jessica ve y lo curioso que yo sea la cree jessica ve vamo 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 por 5 centavos no, 10.5 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 12 12 12 13 el día de cocinando porque no estuvo el nombre que él no hubiera dicho todo lo que ha pasado yo lo miraba con la garza mira un beso le dio si te sabe valorar yo te voy a decir algo a mi no es mamacita pero mamacita ¿sabes que me dijo? ahora te lo paga a ver ¿es que le dijo? ¿es cuando iba a conducir a una mujer? ¿es que la deja o no puedo hacer eso? ¿por mi que dices? ahí si lo entiendo perfectamente no pues si pero porque te veo ya me gusta pasar por la situación no ahí si no ¿Practor va a ir a dejar en la casa? si llegamos mucha lástima que nos hizo la lluvia solo un rato buena diversión ajá un rato pero un poquito antes ya éramos nos va a grabar que se tormentó si lo hemos logrado llegar al cabal si lo hemos logrado bien mojadito desde que empezó ajá desde que empezó yo pensé que una media llovía iba a hacer mamacita pero fue una buena llovía pero fue una buena llovía yo no bueno se acabó el ensayo de la Nayeli pobrecita ahora que el día de los 15 no le va a llover así porque no si cierto 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 y como ese día no va a haber ninguna escucha y le va a salir el agua y tu chavales para los 15 años también ¿verdad? primeramente dios sí si está rica a salud de ella a salud de ella nomás para ver que la va a ganar bueno y por la llana como estaba comiendo usted la vaca bueno pollo llegamos adiós adiós